Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Ahí está el volcán Todavía de aquí faltan unos 400 metros Para llegar Al pie del volcán y ya de ahí caminamos Hacia arriba La camioneta no puedo llegar El de Pillo ahí está No nos pudo subir y tuvimos que subir como 200 metros por subida La arena movidiza Saludos Desde cerca del volcán Paricutín Si se puede Si se puede Si se puede Mojaro no ha venido para acá Bueno no vino al volcán Mira mi nena No quisiste venir Aquí voy subiendo al volcán de nuevo Mira Ahí va tumbismo Mato Los demás ya se fueron Yo aquí voy Yo aquí voy Y nena anda por allá Nena anda por ahí Estoy bien descalmado Ya vamos a la mitad Estoy bien cansado De lo que te perdiste Estamos llegando al cráter Del volcán Paricutín Se te cayó el vaso Estaba Mira todavía tiene ¿Cómo se llama? Todavía sale vapor Allá están los demás Mira Anda mamato Alma ¿Vuela azufre? Sí Mira este es el cráter Aquí es donde Aquí es donde Sí salía El agujero Donde salía La lava Hace muchos años Muchos años Muchos años Como 80 no Más o menos Este es el cráter Y pues en este pedazo Todavía sigue saliendo ¿Cómo se llama? Porque una piedra Vas a ver que está bien caliente Y allá anda ¿Quieres tumbir? Que grita Sí ¿Más por acá o por acá? ¿Uno por aquí no? ¿Por acá? ¿Va a estar vuelta completa? Sí Vamos a bajar por acá entonces ¿Puedo ir por aquí? ¿Por acá atrás? No ¿Por acá? Yo veo que está viniendo Por acá ¿Qué andamos? Entonces Para los que no vinieron Este es el Cráter Y hay muchas partes Que sigue saliendo Vapor O sea que aquí Donde estoy Está calentito Está calentito Todo eso Está grande Para recorrer Todo el cráter Mira Pero ahí hay gente Todo eso Recorres Y pues como que vamos a llegar Vamos a ir por este camino Así se ve El paisaje Desde el volcán Aquí andamos caminando El cráter Y hay gente Y por allá hay más gente Y por allá más Y por allá más Y es cansado Ahí vamos Ahí vamos Ahí siéntense ¿Viene? Vente Ah pinche loco Este O sea que está enorme También ¿Cuánto será así De diámetro? Kilómetro No, no, no Todo así completo Un kilómetro y medio Si va Y pues aquí andamos Ahí viene el poncho La segunda vuelta Al cráter ¿Verdad que es la segunda vuelta? Este güey no anda cansado ¿Qué chingón se ve desde aquí? Miren que si también vamos a ir a las ruinas Sí ¿Viene el tumbito? Sí Que van a bajar creo Yo quería bajar Porque mi mamá no me dejó ¿Qué te dijo? Estaba loco Sí Mira Mira nena Aquí viene el poncho Aquí sí está alto ¿Ves? 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 Vamos a ver Cuéntame A ver Cuéntame Es que ya no se ve Es que no se oye cuando llega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Siete Ocho Nena Estamos yo y el papayito Que es de él ¿A dónde andamos? Ah Volcán Volcán Sí Aquí donde estamos ¿Qué es? El cráter Y los demás Allá andan abajo Y abajo anda Ahí abajo anda El Toño Tumbí El Juaz Que dio vuelta Más abajo Todavía Y el ¿Cómo se llama? El que bajó El poncho Allá abajo Andan Ya no quisimos bajar Nosotros Porque andamos Cansados Mira ahí viene Juaz Va saliendo Primero Bajo Y allá arriba Anda más gente Ahí viene Alma Tillo Ahí viene Tía Tí Tía Robito Pues aquí andamos En algún lugar del mundo Bien lejos Disfruten el paisaje Después hago un video Completo ¿Dónde te metiste? No Era mucho A ver ¿Dónde andamos? En el volcán Perlicutín ¿Te cansaste o no? Stunt No 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 Y vienen los demás Y viene el Nico Hasta nos ganó Hola 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 Y la hija de Zapicho Bueno Saludos Desde algún lugar Del mundo Hasta nos ganó ¿Suscríbete? 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 ¡Suscríbete! 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 Me viene a tumbar ¡Suscríbete! ¡Poncho! ¡Ya valiste! Ya volviste cheto Ya acomodate, ya dile, pégame pues ¿Ya qué? Hay que llegar, Juan Ya, hey Poncho Ya espérale ahí, ya dile, ya pégame pues ¿Ya qué? Ya subió un poco abajo Están lejos, ven con la piedra Ya había otra No se siente Tío, ¿ese para qué? Es otra subida Pero vamos a bajar Por la bajada de arena Ánimo raza, ánimo Ustedes pueden Nunca Nosotros confiamos en ustedes Estos vienen saliendo del cráter Estos vienen saliendo del cráter Los otros que tenemos Los que son de cierre también igual Ah chinga, Poncho ya dos veces bajó No, pues quisiera tener No, pues quisiera tener Quisiera tener su Condición, energía Y tus ganas Ya van otros Sobre todo las ganas Sí, y las ganas de bajar No, pues No, pues ya va a poder hacer Oye la música Sí, pues allá va a ir a Estamos a No, pues ya van corriendo Vamos a subir corriendo No, pues ya van a subir Estaba mejor todo plano Que hasta taxis llegaban ahí Estaba como un cuaco ahí Dijo el vato La camioneta No me creas Mira aquí está saliendo Vapor Calientito Acá también Desde el centro de la tierra Recorrimos todo eso Allá va Tí, Robito, Pillo Y todos Todos los demás Hay más gente Hay más gente allá arriba Nosotros aquí estamos Y este es del otro lado del del volcán Todo eso es lava allá fría Miren Miren Todavía nos falta subir este pedazo Hasta llegar allá arriba Ya me cansé Hasta que caminé Miren, hay dos vueltas ahí esta cosa Pues sí Tú tienes 12 años ¿Por ahí? 11 Miren Miren Vamos subiendo El poncho Ya ha habido dos vueltas del cráter Dos veces allá abajo Dentro del cráter Y el mel Miren Aquí se hace un chico frío El aire está helado Pero este güey no tiene frío Ya no Que chinga Ni modo Están las ruinas allá En ese En ese pedacito Que está allá Tenemos frío Pero nuestro outfit de tigres No permite esconder la camisa Mira por allá Nos falta subir A este pedazo Deben ser unos 200 metros No, 150 Ya la bajada Luego ya la bajada Ah, 150 Aquí es el cráter Ya había unos vatos Se metieron Van subiendo Ya estoy Ya no Ya estoy cansado Ya no quise bajar Este vato bajó dos veces el cráter También Esta arena Estas piedras están como mojados La verdad es que es vapor ¿Verdad? Se lo moja Está caliente Aquí donde yo estoy parado No manches yo ¿Qué? Está tomando fotos Ya se van Pues se dijeron que por acá No, pero nosotros vamos a ganar Lo bajamos aquí en la Todo esto No, no, no Necesitan venir a vivirlo Para que vean la vista que tiene Me gustaría hacer una cabaña de cristal aquí arriba Yo te ofuesto que hay gente que lo renta Si rentamos una cabaña de allá arriba Si rentamos una cabaña de allá arriba Si rentamos una cabaña de allá arriba Y nos vamos a mitas Hasta ahí donde se ve lo más negro Hasta ahí vio la lava Todo por allá Y por ahí lo enterró La iglesia enterrada Ahí está, tengo el dedo No, no Se ve que está lejos Estamos dando vuelta del volcán Miren ese que está allá La volcán está por allá Estamos dando vuelta ya completa Miren ese es más bajo Ya nos cansamos Ya vamos bufando Aquí ya andamos en la mera punta Lo más alto del volcán es este pedazo Aquí es donde estamos Mira todo lo que Vamos a ver No, no, no Voy a guardar mi boleto Para que ya no estemos comprando Y digamos que sí Ya lo pagamos Es que no va a estar pegado con silicón No, no, no El lado El pinche aire Velado, helado, helado No, no, no Te andan poniendo sus nombres Te andan poniendo sus nombres Sí, viene lo divertido La bajada Vamos a bajar con esto Vamos a bajar con esto Ahí vamos, ahí vamos Los vamos a rebasar Voy a bajar así de panza Miren los caisos están subiendo por ahí Ahora sí, vámonos Mira, aquí va el taligo No vamos a poder No vamos a llevar Otras hamburguesas Con mi abuelo Y mira cómo está acá Sí puedes, manche Ahí, ahí Ya llegaste, tontito Vámonos Bueno Ya vamos para abajo Te lo quitas Órale, váquense Vájate Vájate ya Mira ahí Está saliendo vapor Todo esto donde vamos subiendo Bajando Bueno Mira ahí está la casa Vamos a ver si alcanzan a ver Ahí va la entrada Ahora sí, aguas Porque ahí viene el abóvado Vamos con la piedra Ya se paró Agárren, güey Aguááááááááááááá Aguáááááááááááááááili bicho manjado ay we dale poncho tu puedes jajaja ole jajajaja esto es puro bajada no se ve así en la cámara pero es puro bajada esta jajaja jajaja pero ven así como yo jajaja jajaja hasta aquí ya vamos bajando con unos 150 metros o 200 metros ya viene con el poncho aquí ya el pedo es que te detengas porque es bajada inclinada e inclinada aquí ya está es divertido bajar así mira como se mueve la tierra bueno no es tierra es arena mira como se desliza ahí va bajando toda la raza la raza no es una aguacatera lo malo es que la gente deja basura mira mira no manches mira la raza divirtiéndose De aquí todavía son unos 250 280 metros Desde donde está El Oxxo Ahí está la camioneta en la que nos venimos No logran jocar pero ahí es Aquí vamos El camino era por ahí Era por ahí Para llegar ahí Las casas Andábamos perdidos por allá Así Corran, corran Corren, corren ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Dale, dale! Gracias por ver el video. 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 Gracias.